Mi nombre es Aray Mosquera, soy estudiante de Derecho de la Universidad Libre y hago parte de la revista Vive Afro. Me apasionan los derechos humanos, me encantan las ciencias políticas y me encantan las relaciones con las personas y con la comunidad afro. Me reconozco como una mujer afrodescendiente, pues mis padres son nacidos en el Pacífico, en el Chocó, y mi mamá es de Cali. Me identifico como una mujer negra porque a pesar de que he vivido toda mi vida en Bogotá, siempre de alguna forma mis padres han inculcado cosas del Pacífico, como la comida, tal vez en algunos momentos el acento, aparte de ello pues trato siempre relacionarme con la misma gente del Pacífico para llevar siempre como ese arraigo que no tengo en la ciudad. Sí siento que en muchos espacios étnicos me han rechazado por no llevar mi pelo natural como mujer negra. Aunque lleve mi pelo liso, también hago parte de la lucha que llevan muchas mujeres afro. Llevo mi cabello liso porque desde que, pues no sé, muy pequeña mis padres o mi madre, una mujer mestiza, me inculcó que mi cabello era difícil de peinar, nunca supieron cómo cuidarlo, entonces también en mi familia existía la duda de cómo te vas a ver lisa. Es que si tuvieras el pelo liso, te vas a ver supremamente más bonita. Tengo mi hermana mayor que desde muy pequeña se alisa su cabello, entonces seguí como esos mismos pasos de ella. Yo aliso mi cabello, más no utilizo químicos. El no llevarlo natural, pues, puede implicar para mí una inseguridad en cuanto a los ámbitos laborales, sociales, en los que uno diariamente se desarrolla. Tal vez muchas veces siento que no me van a recibir o no me van a aceptar igual que cuando llevo el cabello liso. Entonces son ciertas inestabilidades que uno como mujer lleva, que muchas veces no se acepta como es. Es muy complejo tener o estar en un vínculo social en donde tu familia te exige cierto prototipo de mujer, mientras que mi otra parte del vínculo amistoso lleva su cabello natural. Entonces siento que mantenerlo ha sido demostrando mis capacidades como mujer, demostrando la lucha que aunque llevo es diferente tal vez a las que llevan a las demás, no me limita o no me determina como mujer afro. Siento que los estereotipos van de acuerdo con la persona. Las personas nunca se han sentado a preguntarme por qué llevo mi cabello liso, pero siento que más que una resistencia que es el cabello afro natural, hay detrás de todo esto un sentimiento y creo que no hay que determinar a las personas por sus condiciones físicas, sino que hay que ayudarlas también a que avance. Y detrás de todo esto, pues repito, siempre habrá una lucha de igualdad como mujer, como mujer negra y que se alise el cabello. Entonces pienso que es importante que entre hermanas luchemos siempre no por discriminarnos por, ay, no llevas tu cabello liso o no sé, piensas diferente a mí, sino ven, ayudémonos a construir juntos. Bueno, un consejo para las chicas que se alisan el cabello es que siempre traten de hidratar su cabello. Una de mis recetas es que siempre utilizo aguacate con clara de huevo, trato de todos los fines de semana como de hidratar mi cabello y generalmente utilizo el secador. Si yo mojara mi cabello en este momento, pues mi cabello sería crespo, saldrían mis crespos naturales. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.